Así es, hasta ahora escuchamos a la canciller de México, quien da parte de lo que ha sido este acuerdo del encuentro de Palenque. Escuchemos. Ciencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática. Octavo, solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración, con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales. Noveno, instar a un diálogo integral sobre las relaciones bilaterales entre los países de origen, tránsito, destino y retorno. Décimo, fortalecer el trabajo coordinado con los organismos internacionales para atender a las personas que se encuentren en necesidades especiales de protección en su trayecto de movilidad humana, priorizando mujeres, niñas y niños. Onceavo, profundizar las relaciones de cooperación sur-sur y triangular en la región, encaminadas a fortalecer las políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos, con miras a un tránsito seguro, protegiendo a las personas frente a actividades ilícitas. Doce, continuar el diálogo franco y al más alto nivel sobre estos asuntos y acuerdos a través de un grupo de trabajo a cargo de las cancillerías, con miras a la implementación de soluciones, con una estrategia de intercambio de información y de acuerdo a la legislación de cada país. Trece, vincular estos acuerdos con el encuentro de alto nivel sobre migración y desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que integre los mecanismos regionales y subregionales, a realizarse el primer trimestre de 2024. Los jefes de Estado y de gobierno acordaron agregar una cápita adicional que lee proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales. Esto es lo que se acordó, señoras y señores. Quiero ofrecer la palabra a algunos de los cancilleres que me acompañan, por si quieren agregar algo o hacer algún alcance a lo que he expresado. ¿No es así? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mary Muibe, vicepresidenta de Costa Rica. Realmente aplaudimos la iniciativa que tuvo el señor presidente Manuel López Obrador de poder reunirnos para poder abordar, articular y sobre todo en una mesa de diálogo, gestionar lo que es mejor para una problemática regional con quienes conforman la región. Entonces, para nosotros realmente este no sólo es un avance, sino que esperamos como pueblo que también padece de este, digamos que, problemática regional y que tiene la costumbre de abrigar como nacionales a los migrantes en tránsito poder seguir gestionando en conjunto con las demás poblaciones soluciones sostenibles en el tiempo. Agradecemos nuevamente la hospitalidad de este bello país y esperamos seguir gestionando en conjunto este tipo de articulaciones. Señor vicepresidente. Muy buenas tardes, soy Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Hemos venido a este encuentro con los países hermanos de la región atendiendo la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de este cuansiller, la señora Alicia Bárcenas. Creo que la declaración de Palenque, que hemos suscrito los jefes de Estado, de gobierno, así como los jefes de misión que hemos atendido en la convocatoria, marcará un antes y un después en las políticas relacionadas con la migración. Hemos abordado principalmente el tema de la migración forzada. Todos ustedes son testigos de las dramáticas historias que se narran en los distintos medios de comunicación sobre ese calvario de las familias migrantes, especialmente aquellas que van acompañadas de menores de edad. En El Salvador asumimos esa responsabilidad como Estado y decidimos atacar las causas estructurales que generaban la emigración en El Salvador. Cuando el presidente Bukele asumió el cargo, El Salvador tenía un promedio de 300 salvadoreños que salían todos los días de nuestro país. Y era la situación de precariedad en las comunidades, la cual se vio agravada por un último disparador de la migración, que fue la violencia de las pandillas que asolaban nuestras comunidades. Hemos atacado esas dos causas estructurales, tratando de generar proyectos productivos, especialmente en la zona agrícola, porque la mayor parte de nuestra migración venía de las zonas rurales. Y hemos también desarrollado el Plan Control Territorial que nos ha permitido sacar de las calles, limpiar de las comunidades a los miembros de esas estructuras criminales. Y ahora El Salvador, después de ser el país que tenía la más alta tasa de homicidios en el mundo, tenemos más de 423 días con cero homicidio.